El primer voto sería Leónel Fernández en primer lugar con un 32.3% de seguro votaría y un 30.3% de probable votaría. O sea, si juntamos esas dos cosas serían un 62% y algo. Los mayores potenciales de ofrecer hacia el país está Leónel Fernández con un 53.7% y Danilo Medina con un 52.5%. Son los dos políticos que las personas perciben tienen más que ofrecer aún al país.